Sí, nos fuimos, nos fuimos emparando, cada uno tomó su camino, por ahí obviamente sí me encuentro, bueno, con la que siempre tengo contacto es con Diana González, con ella sí, es más ella que ahora está viajando mucho por representación, porque es conocida de Arequipa, siempre que está en el aeropuerto. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? O sea, que era la que estaba ahí y ahora es jonesista. Sí, claro, nunca me imaginé, pero siempre, o sea, Diana siempre ha sido muy inteligente, o sea, sí, inteligente, o sea, en el colegio sí retení, o sea, le preguntábamos. ¿A tú la conoces desde el cole? Claro, porque con ella estuve en la Casa de la Federación. Claro. Entonces estudiamos dos años acá. Y le iba bien en el colegio. Sí, creo que en el colegio, en mi colegio acá salió el primer puesto de toda la promoción, o sea, entonces siempre he sido muy inteligente, entonces bueno, y ahora está ahí. Entonces siempre cuando está en el aeropuerto me dice, ¿dónde estás? Estoy en el aeropuerto. ¿Estás acá? O si no, ¿te toca Arequipa hoy día? Oye, me voy a Arequipa. No, no, hasta ahorita nunca me la he encontrado, por suerte creo. Yo creo que me molesta, o sea, me haría bromas, ¿no? Entonces yo siempre digo, ojalá no me encuentre nadie, que sea alguien de bastante confianza, ¿no? Porque estoy segura que me molestarían o me grabarían, o me grabarían, no, no me ha pasado. ¿Nunca Natalia se ha subido un vuelo? No, nunca, nunca. Creo que, a ver, alguien que haya conocido así, no, casi nadie. Pero sí me imagino que muchos tripulantes, mucha gente que está pasajeros, deben de saber, de reconocerte. Sí, incluso hoy día, hay días así que son, este, que digo, ¿qué ha pasado? Porque en cada vuelo siempre me reconocen, me dicen, tú eres la que, y hacen así. O bueno, ahora que estamos con la mascarilla, o si no, abren mi Instagram y me dicen, y yo le digo, sí, señor, soy yo, le digo. O sea, entonces hoy día fue así, como que, ay, ¿nos podemos tomar una foto contigo? Sí, señor, claro. Pero te piden que hagas así en la foto, ¿no? No, no, no. O si no, obviamente cuando estoy en pleno embarque, que tengo que estar atento a lo que va a pasar, ahí me piden, me dicen, ay, ¿nos podemos tomar una foto contigo? Le digo, sí, señor, pero puede ser después, ya en vuelo, sí, sí. Entonces, por suerte son muy respetuosos, ¿no? No, 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 me ha tocado, ay, qué creída, ¿no? O sea, respetan que saben que estoy trabajando, ¿no? Claro, y ese, esa, esa... Cuando jugaba no pasaba eso, porque ahí dicen, ay, qué creída eres, o sea, cuando te salías de un mal partido, y que no quieres hablar con nadie. Foto. Foto. Pero sonríe, pues, señor, acabo perdiendo, ay, qué creída eres. Entonces ya, entonces, sí, sí, o sea, la gente no entiende, o sea, no sabe cómo te sientes. Sí, tal cual. O a veces intervienen en momentos inapropiados. Claro, entonces, este, por suerte ahí no, no, no. ¿Es un requisito para trabajar de tripulante de cabina tener una determinada presencia, como le llaman? O sea, no es requisito, no lo ponen, pero obviamente si te vas a presentar en una aerolínea, que sabes que obviamente eres la cara de la empresa, porque es la que llevas el uniforme, la que estás cara a cara con el pasajero, tienes que tener, o sea, estar bien, pues eso es impecable. Cuando yo fui a mi entrevista, sí, estuve, y ese que ese tiempo solamente tenía en mi closet zapatillas y ropa de deporte, entonces, me acuerdo cuando, para pasar mi entrevista, tuve que comprarme ropa. Sí, es ropa como desastre, sí. Claro, formal. Ya para pasar la entrevista final, que era con un jefe ya de la empresa, sí, la empresa tercerizadora, sí, me indicó absolutamente cómo debía ir labios rojos, moño, este, maquillaje no cargado y sastre. Yo me tuve que comprar. Claro. Me compré, entonces ya fui, este, vestida. ¿Y tú siempre fuiste como de cuidar mucho tu físico? La verdad es que no, o sea, yo era más lo cómodo, o sea, igual hasta ahora, pero yo pienso que ya he cambiado un poco en ese aspecto, ¿no? Me he vuelto un poco más femenina. ¿Por qué? No sé, no sé. Te vi, te vi, ¿no? Me vi, no, o sea, ahora sí ya me preocupo más por ya estar bien, porque antes no me importa, me hacía el moño, como tú dices, zapatillas, un sweatshirt, y ya, pero ahora sí ya me estoy preocupando un poco más. Supongo que con el paso del tiempo vienen esas cosas, ¿no? Sí, supongo, ya sí, voy creciendo también, ya tengo 30 años. ¿Y ahora qué estás pensando de alguna manera para tus próximos años?